Con la mirada muy serena, esperando su final, en un cuarto de hospital de la penúltima guerra. Un hombre reza, fue voluntario por la fuerza, veterano en cien contiendas. En la última que fue, le amputaron las dos piernas. Y aún reza. Aquí estoy Señor, así estoy Señor. Aquí estoy Señor, gracias por el nuevo día. Gracias por ver el video. Desgracias. Resignado en su lenta agonía, abre sus brazos a Dios. Mientras le tiembla la voz, llena de melancolía, exclamando su eterna letanía. Aquí estoy Señor, así estoy Señor. Aquí estoy Señor, gracias por el nuevo día. Aquí estoy Señor, así estoy Señor. Aquí estoy Señor, gracias por el nuevo día. Y dibujando una tibia sonrisa, cierra sus ojos al sol, las manos al corazón. Escapándose deprisa, sin decir un solo adiós. Aquí estoy Señor, aquí estoy Señor. Aquí estoy Señor, gracias por el nuevo día. Aquí estoy Señor, así estoy Señor. Yo ya me voy Señor, gracias por servir de guía. Amén. 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 Amén.